Con explosivos se fue atacado un grupo de militares y policías en zona rural del municipio de Tuluá. Donde un artefacto explosivo es activado remotamente, esos hombres regresaban de zona rural de hacer un acompañamiento a la administración municipal de Tuluá en actividades comunitarias en beneficio de la población civil. El ataque se produjo cuando patrullas se movilizaban por una de las vías del corregimiento. Los hechos dejaron a un policía y tres soldados heridos. Lamentable e injustificado ataque de los grupos terroristas. Pronta recuperación a nuestros miembros de la Fuerza Pública, al patrullero de la Policía Gali Gaitán y a los soldados Jonathan Kenan, Milton Sear e Iván Hortúa, heridos en el corregimiento de la Marina en Tuluá. Investigadores de la Policía y la Fiscalía asumieron la investigación para dar con los responsables del atentado. Propases del Ejército se trasladaron a la zona para evitar nuevos hechos contra la Fuerza Pública y la población civil. Con varias heridas en diferentes partes del cuerpo, los tres soldados y el policía fueron trasladados hasta la Clínica San Francisco de Tuluá, en donde reciben atención por parte del personal médico. Afortunadamente, nuestros policías y nuestros soldados se encuentran fuera de peligro. Y en este momento, todas las capacidades institucionales de la Fuerza Pública se encuentran en esta zona, persiguiendo a estos delincuentes para lograr su captura. En esta zona del Valle del Cauca, opera el grupo disidente de las FARC, Adán Izquierdo, el cual ha cometido varios hechos contra la Fuerza Pública, como la emboscada de una patrulla de la policía el pasado 27 de octubre en el corregimiento de Chorreras, que dejó un patrullero muerto y cinco policías heridos. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana en el municipio de Tuluá, en noviembre de 2020, donde advirtió posibles acciones armadas de grupos ilegales y disidencias de las FARC.